Norma de jugar en stream, eh, pero de verdad que tengo ganas de cerrar stream Porque está la puta mierda de norma de jugar en stream, pero es que sinceramente si fuera por mí no abriría más durante dos meses, tío Evan, sois unos can... es que sois basura, tío, de verdad, sois puta basura, tío Qué putas que me estáis dando Sinceramente, sois puta basura, tío, qué puta mierda de comunidad que tengo, qué puto cáncer de comunidad que tengo, tiene razón todo el mundo Tiene razón todo el mundo, sois un cáncer Y me lo he buscado Sois el cáncer de Twitch Sinceramente Sois el cáncer de Twitch